Se mueve Buenas tardes Hoy os presento Os enseño Cómo debemos abrir un vino ¿Vale? Cómo tenemos que abrir un vino Bueno, pues nada Lo primero que tenemos que tener en cuenta Siempre, por supuesto La Michel Plus, la puesta a punto Tenemos aquí nuestra copita Tenemos un platito, este platito Lo que nos va a permitir Es poner la cápsula Otro platito en el cual lo que vamos a hacer es Posicionar el tapón Los reflejos, si lo queremos ver Ya os enseñaré Cómo no, el abridor Y un litro ¿Vale? Yo en este caso me he traído dos litros ¿Sí? Bueno, pues nada, os voy a enseñar Este vídeo se lo voy a dedicar a Evelyn Para que sepa Que los vinos siempre es Para compartir Muy bien Aquí tenemos un vino Este señor Que luego me lo diréis Vosotros también vais a abrir un vino Y me vais a decir Por qué habréis abierto ese vino Ha dedicado Fijaros, ¿eh? Casi nada 10.000 horas Para conseguir Que yo ahora ¿Sí? Me lo puedo tomar Y me lo pueda abrir En un día tan señalado como hoy ¿Un día tan señalado como hoy? Por supuesto Todos los días Son muy buenos Para abrir vino Y para tener Un día señalado ¿De acuerdo? Venga Abrimos el abridor Os presento un abridor Luego ya os comentaré Cuáles son los abridores Que nosotros podemos tener Etcétera, etcétera Venga Este abridor Es el más común Que nosotros podemos encontrar Habitualmente Tenemos aquí una navajita Una navajita Verla ¿Vale? La habéis hecho aquí ¿Sí? Bueno Pues una vez abiertas una navajita Lo que vamos a hacer es Cortar por debajo del gollete ¿Qué es el gollete? Ese anillo Que vosotros lo estáis viendo ¿Sí? Tenemos aquí ¿Vale? Con un anillito En el cuello de la botella Pues eso Es el gollete Perfecto El vino No se debe mover Para nada Se debe mover Ya hablaremos Por qué no se debe mover El vino ¿Mmm? Muy bien Pues si no se debe mover ¿Quién se tiene que mover? Nosotros Cogemos Y Le damos Por debajo ¿Sí? Siempre por debajo Del gollete Para Ir Con la navajita Abriendo Toda la cápsula ¿De acuerdo? Bueno Una vez nosotros estamos Completamente seguros De que la cápsula Está bien abierta Lo que vamos a hacer es Intentar Sustraerla ¿Vale? Por aquí Le vamos dando Pin, 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 pin Hasta que la cápsula Tal como veis ¿De acuerdo? No salta Si en algún momento Por lo que sea Veis Que dándole No salta Cuando vosotros intentáis Sacarla Hay en algún momento En el cual Te está diciendo Señor Señora Señorita Que por aquí No la estamos abriendo bien Por lo tanto ¿Qué tenemos que hacer? Volver a posicionarla Debajo del bollete Para poder abrir Sin ningún problema ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien La tenemos abierta Importante Navajita Para adentro Si no Nos la clavaremos Perfecto Sacamos Los dos cuerpos Aquí tenemos un cuerpo Aquí tenemos otro ¿Vale? Y que sacamos también El tirabuzón Aquí tenemos Tirabuzón Para poder sacarlo Muy bien Perfecto Tirabuzón Importante ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente Simplemente Marcar el tapón Una vez marcado No tiréis para arriba Porque lo único Que vamos a hacer Es corchar El corcho ¿Sí? Que tenemos en la botella Por lo tanto Simplemente Un poquito De presión En el medio O donde nosotros Conseguimos el medio Si no conseguimos el medio Tampoco os preocupéis Porque si lo que hacemos Es sacar el corcho ¿Sí? Corchear Tenemos un problema Perfecto Fijaros Se nos mantiene Voy a sacarlo Para que lo veáis Esto es un tirabuzón No sé si lo veis No hago nada de presión Nada Absolutamente Nada Y el tirabuzón Lo tenemos dentro ¿Lo veis claro? ¿Sí? No hace falta presionar ¿Qué pasa si nosotros presionamos? Que este tapón Que nosotros tenemos Se va a ir para dentro Por lo tanto Nunca presionéis Jamás Simplemente Lo que hacemos es Asimilar un poquito El tapón Y para adentro ¿De acuerdo? Venga Vamos a poner Ponemos Posicionamos Y tal como hemos dicho Tiramos con para adentro ¿Os fijáis? La etiqueta En ningún momento Se está moviendo Perfecto Fijaros que hago yo Siempre me dejo Un poquito ¿Sí? El último Tirabuzón Siempre lo tengo Arriba Por si acaso ¿Vosotros sabéis Si este tapón es largo? No Yo tampoco ¿Sí? Venga Una vez tenemos Posicionado Asimilamos Este primer cuerpo A la boca de la botella Súper importante Esta manita Que yo tengo Que es la izquierda Cogemos Tiramos para arriba Con la mano derecha En este caso Este abridor que yo tengo Miraros Si el perfil ya me lo dice Es mi mano Por eso tiene esa posición Tiramos Para arriba No sé si lo veis ¿Vale? Tiramos para arriba Tiramos para arriba ¿Sí? No sé si Se ve clarito aquí ¿De acuerdo? Si tiro más ¿Qué pasa? ¿Se va a romper el tapón? ¿No? Pues no tenemos más Ahí lo dejamos Palanquita para abajo Posicionamos Haciendo la inclinación Respectiva Segunda posición Del abridor Ya la tenemos Segunda posición Pues seguimos tirando Para arriba Siempre nosotros Desde aquí ¿Qué estamos haciendo? Mirar el tapón Ni más ni menos Saber cómo lo tenemos que abrir Venga Miramos el tapón Tiramos para arriba La mano izquierda Muy importante Muy importante Si se nos va para abajo Incluso hasta nos hacemos daño Alucina vecina Perfecto Lo sacamos Lo sacamos Fijaros aquí No me permite más ¿Sí? Le damos esa pequeña inclinación Para poderlo abrir ¿De acuerdo? Muy bien Lo tenemos Vamos a dejar Si os parece Aquí El tapón Cogemos el litro Una vez abierto Nuestro vino Y hacemos Una L Para poder servir Con un pequeño giro Hacia arriba Tan sencillo como esto Y el litro Que para eso está Para la gota ¿Vale? Para evitar Que el cliente Pueda tener algún inconveniente Cuando nosotros Hacemos el servicio ¿Ok? Venga Fijaros como la posiciono Si este señor Estuviera sentado aquí Lo tendríamos Perfectamente Delimitado Para que sepan Cuántas horas Ha llevado este vino En nuestro caso Lógicamente Posicionamos Dejamos que entre Si os parece Cerramos ¿Vale? Y hablaremos Hasta donde Ponemos el vino Esta gotita Que nos queda Pues la quitamos ¿De acuerdo? Ahora que haríamos Pues seguir con los demás Siguientes Etcétera Etcétera Pues nada Luego me enseñáis A ver que has hecho Venga Un saludo